Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Feliz lunes. Los saludo así porque ya descubrimos qué fue o cuál fue la causa del problema de 8. Es que me pareció tan, tan raro. Primero pensábamos, oh, a lo mejor fue la comida de la gallina. O sea, no la comida, perdón, la caca de la gallina. A lo mejor se comió algo. A lo mejor... Nosotros estábamos como que, ¿qué pudo ser? Porque yo de vez en cuando no les voy a decir, ay, no le doy que si una probadita de lo que estoy comiendo o algo así. A veces se lo doy. No debería ser porque obviamente eso les hace daño a los perritos. Pero voy a ser sinceras y voy a ser clara. Y yo dije, oh, my God, seguramente eso fue algo que yo le di. Pero, ¿qué pudo haber sido? Si yo siempre he tenido tanto cuidado con lo que yo le doy. Obviamente yo no le doy nada que tenga mucha sal o cosas así. Yo cuando le doy probaditas son cosas que yo sé que le puedo dar. Y yo dije, ¿pero qué será? Y nada, yo dije, bueno, jamás en la vida vamos a saber. Chicos, esta mañana me paro porque obviamente lo tengo que dejar salir. Son las 7 y media de la mañana. Lo dejo salir y 8 sale corriendo a tomar agua. Yo sí escuché que en la noche él como que estaba un poquito desesperado. Pero yo no me había como dado cuenta por qué. Yo pensé que era porque él se estaba rascando. Porque él a veces pasa eso, que durante la noche se anda rascando y anda y rascándose y rascándose y rascándose. Pero esta mañana sale corriendo a tomar agua y tomo un montón de agua. Y la razón de por qué tomo un montón de agua, que miren, que ahorita va a tomar agua y que ahorita mismo le voy a dar sueros. ¿Por qué? Entonces cuando me paro y lo dejo salir, veo caca en el cuarto, chicos. Y no es que veo cualquier caca en el cuarto, chicos. Veo caca con sangre en el cuarto. Sí, señores. Así, pero no así como él estaba de mal, 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 chicos. Pero tenía sangre. ¿Y qué pasó? La comida que yo le estaba dando. ¿Y por qué se lo di? Porque 8 no me quiere comer nada. Ni siquiera quiere comer. La comida que yo le hice, se lo quiere comer. Incluso Cora, no sé por qué, están como un poquito ahí con lo de la comida. No sé si es que están un poquito traumados. Creo que les había comentado del aceite, el fish oil. Que a ellos no les gustó para nada. Entonces no sé si ellos están traumados. Aunque siento que no debería ser. Obviamente su olfato es demasiado arrecho, como decimos en Venezuela. Ellos pueden oler todo, ¿me entiendes? Y ellos supongo que deben saber que eso no tiene el fish oil. Pero no sé, no... Cora lo come, pero no lo quiere comer como completo. Así como ella se lo devoraba totalmente. ¿Por qué? No lo sé. Y eso es que dice bastante comida. Para la próxima voy a tener que hacer otro. Yo no quería ser de pescado porque yo me acuerdo que 8 como que le cayó pesado una vez. Pero a él le gustaba bastante. Y por cierto, creo que tengo ahí una bolsa. Voy a ver si se lo hago de comer. Porque les digo que 8 no me quiere comer la comida. Lo único que quiere comer es pollo desmenuzado. Que por cierto, también quiero ir a comprar hoy porque no tengo nada. Darle y el tener algo en su estómago porque le acabo de dar la medicina. La comida que yo le estuve dando ayer, solamente ayer, esta chicos. Que si a mí me da la gana, puedo yo demandar a esta compañía. Mostrarles las pruebas de cuando fuimos a emergencia. Demostrarles absolutamente todo, chicos. De todo lo que se pagó por este bebé. Esta es la comida, chicos. Ya lo descubrí. ¿Por qué? Qué coincidencia que se lo comió el día de ayer y hoy me está haciendo un pupú con sangre. Sí, señores. Esta es la causa. Y es raro. Y a él le está cayendo mal. Y es raro. Porque a él no le caía mal esta comida. Y pues Cora me lo come también y a Cora no le cayó mal tampoco la comida. Pero, chicos, hay veces que, por eso es que a veces escuchan por ahí en las noticias que hay, ¿cómo le dice? Ahorita no me acuerdo, como que, ay, ahorita no me acuerdo cómo es que ellos le dicen. Ah, le dicen call. Un call. Le dicen call. Sí, que tienen un call. Algo así. Creo que le dicen ellos. Sí, chicos, así es. Esa es la causa. Y yo ya estaba como que, wow, ¿qué será? ¿Qué será que yo le habré dado? Porque, obviamente, Peter no le da absolutamente nada. Y él me regaña si yo le llevo a dar una probadita de algo. Pero no. Esta es la comida, chicos. Y la voy a tirar. Yo no lo puedo creer. Y la acabo de comprar nueva. Yo creo que les había comentado. Pero le está haciendo daño a mi bebé. Entonces, menos mal. O sea, está mal que él haya hecho otra vez su pupú con sangre. Pero a la misma vez está bien porque entonces así lo descubrimos. Así que, nada, chicos. Esto va para la basura. Como les digo, esto le está pasando a Ocho. No sé por qué le está cayendo mal a él. A Cora, pues, no le cayó mal. Pero no debería ser porque quiere decir que lo que pasa a Cora no es tan delicada. Acuérdense que hay perritos que son muy delicados. Ocho es el perrito más delicado del mundo. Del mundo, mundo, mundo. Por eso se quisieron deshacer como que de él. De un año. Porque todos los problemas que tienen, chicos. Y los perritos tener problemas. Ustedes ya saben lo caro que eso sale. Tener perritos, tener cualquier, no perritos, cualquier animal. Es como tener un bebé. O sea, de para. Wow, chicos. Este cabello me lo tengo que lavar. No he desayunado ni nada. Me vine de una vez a la computadora. O sea, no editar. Cosa que, bueno, me voy a poner. Lo que pasa es que todavía es temprano. Pero quiero hacer esto porque así de esa manera me lo pueden entregar el día de hoy. Y bueno, yo estoy haciendo ahorita el sitting charge. Porque pues ya lo tengo listo. Entonces es para poder hacerlo así como un foam. Pero mi prima Kendra, que para eso están las primas. Y ella como bridesmaid, pues ayudando demasiado. Y pues me dio esta idea. Porque yo dije, oh my god. Hacer esto en el vinil va a ser una cosa de locos. Especialmente porque los nombres son súper chiquiticos. Y ayer les comentaba que me costó demasiado hacer el de los ganchos. Imagínense hacer esto y de paso 80 personas. No. Entonces yo le comentaba y ella me dio la idea. Y me dijo, mira, tú puedes ir a cualquier lugar de estos que te imprimen. Incluso en CVS, Walgreens, no sé qué. Y puedes decirles a ellos que te lo impriman en un poster. Que es una cartulina del tamaño que tú quieras. Eso es lo que voy a hacer. Voy a mandarlo a hacer. Porque no está caro tampoco. Office tipo, que Office tipo es lo que me gusta. ¿Se acuerdan que ustedes que yo hice la invitación de nosotros? Que ustedes se acuerdan que yo utilicé Canva para que Office tipo me lo imprima. Y ellos me lo van a imprimir del tamaño. En una cartulina o no sé si ellos me lo pueden poner en un foam. Y si no, yo voy y compro el foam en Michaels. Porque ya saben que en Michaels siempre está el descuento, el 40% de descuento. Y yo se lo voy a pegar con pega, ¿sabes? Me compro una pega de esas de aerosol. Hay pegas de aerosol. Y se lo pego. O si no, las de barretas. Pero de las líquidas no porque la puede dañar. Pero bueno, en eso ando. Y como les digo, lo quiero terminar. Quiero terminar todo esto de la boda. Y ya nuevamente volver a empacar. Que honestamente no es que no me hace falta mucho. Les he comentado mil veces. Ya en el estudio tengo empaquetado todo. Hoy a lo mejor, bueno, no sé si... Estoy debatiendo todavía qué voy a hacer. Porque ya la papelera va a estar vacía. Hoy puedo empezar a tirar cosas. O me pongo de verdad a terminar esto. Porque miren, es que tengo ya todo aquí. Como ya tengo todo aquí el desastre. Para poder terminar todo. Y ya. Pero también obviamente eso me toma tiempo hacerlo. Porque también necesito hacer el board. El board ese, lo que compramos en Facebook. Eso lo hago, miren, así en dos segundos. Es fácil. Uno va a decir parking. Con una flecha. Y listo. Y el otro, creo que... Todavía estoy debatiendo. Pero creo que lo voy a poner de Alfonso Farm. Le pongo el nombre mío y de Peter. Como el lugar. Y la fecha. Eso es lo que tengo pensado. Y ese también lo hago así rapidito. Porque como son grandes. Entonces eso no se toma nada, nada de tiempo. Y pues también me gustaría terminar. Que eso también es fácil. Porque lo puedo hacer en un solo vinil. Así rapidito. Lo de las comidas y bebidas. Voy a ver si lo puedo hacer ahorita. No les puedo grabar, como les digo, mucho. Porque es difícil mostrárselo. Pero estoy debatiendo a ver qué voy a hacer el día de hoy. Tengo que organizarme. Porque no saben qué. Yo creo que mejor termino esto. Porque así de esa manera puedo entonces ya guardar la máquina. Y enfocarme en esa zona. Que ahí es donde tengo la máquina. Eso es lo que vamos a hacer. Me voy a poner a trabajar en eso. Claro, voy a editar, comer y todo eso. Y ya luego me pongo a trabajar en eso. Y se lo voy a mostrar. Y el board ese. Creo que los que compremos en Facebook. Tengo que quitarle el stickers. Que también lo vamos a estar haciendo. Y pintar. Yo creo que sí lo voy a pintar. Bueno, terminé de editar, chicos. Casi 3 de la tarde. Tengo ya mi protector solar. Solamente me quiero echar un poquito de rubor. Estoy esperando a que me avisen para poder salir. A buscar la... ¿Cómo se llama? El board. Porque ya lo mandé a hacer. Con el sitting chart. Ya lo mandé a hacer. Así que estoy esperando a que... Pues me digan que está listo. Según dicen que para hoy. Pero como a las 6 de la tarde. No sé si a lo mejor hice algo antes. Lo que pasa es que ese me queda como por otra zona. No, yo creo que voy a tener que salir antes. ¿Saben por qué? Porque quiero ir a... Comprar pechuga de pollo para mi ochito. Pero quería terminar de editar. Me encanta. Porque terminé de editar. Y no solamente eso. Terminé de hacer el sitting chart. También tengo lo de la... La ceremonia. Acá. Y tengo que... Yo fui a Hobby Lobby. Y en Hobby Lobby tenía una cosa que decía reserve. Pero no sé si utilizar eso. Porque no amo como la letra. Como se ve. O comprar solamente algo que sea también como de... De... ¿Cómo se llama? De pizarrón. Y hacerlo yo misma. Estoy pensando. A lo mejor y lo compré. Y yo misma le mando... Le hago la letra. Pero también lo tengo pues el sitting aquí. De la recepción. Y... Miren. Les quiero mostrar lo que también estuve haciendo aquí. Mientras me estoy arreglando. Miren. Les voy a mostrar. Me encanta. Me encanta cuando tengo días productivos. Quiero también ponerme a hacerlo del menú. Que a lo mejor ni lo haga. Bueno. Porque tampoco quiero como tal salir, salir. Porque quiero estar monitoreando a 8. Esa es otra cosa que estoy acá rato pendiente. A ver sus actitudes. A ver cómo se mueve y cómo esto. Pero yo no me muevo de aquí, chicos. He estado ocupada. Solamente me moví para comer. Y bueno. Poniéndome a editar. Para que no me regañen más. Sé que estoy retrasada. Pero nada. Ya se está guardando. Lo bueno es que hoy les voy a hacer un video. Esto me puse a hacerlo en la mañana también. Y esto es para la comida. Entonces lo voy a poner así. Supónganse que va a ir la vajilla de la comida. Y esto va a ir así. ¿Ven? No sé si lo voy a poner acá y se los voy a mostrar mejor. Sí. Déjenme ponerlo acá y se los muestro mejor. Para que más o menos vean. Lo visualicen ustedes un poco ahí. Y ya con esto. Me hacía falta esto. Los board. Bueno. Me hace falta el board ese grande. Que les digo que también lo quiero hacer a lo mejor. Y sabes que vamos a ponernos a pelarlo. Porque de todos modos son las tres. Todavía tengo que esperar para poder salir. Tengo que ir para Michaels también a comprar un foam board. Para poder pegarlo. Después que lo busque. Porque me gustaría ir a Michaels. Porque yo sé que. O sea. En Staples. Me toca irlo a buscar en Staples. Probablemente lo vendan. Pero más caro. En cambio en Michaels siempre está el descuento. Y me gustaría aprovechar. O si no voy mañana. Yo creo que mejor voy a ir mañana. Por lo que les digo que. Quiero estar como que monitoreando a 8. Y miren. No tengo batería. Y creo que si no me equivoco. No cargué la otra batería. Pero bueno. Quiero mostrarles esto. Para que vean que cool. Está. Y para que tengan pues la idea. De cómo es que va a ser esto. Miren. Así se ven. Y así es como pues. Lo voy a colocar. Entonces va a ir la vajilla. Y va a ir. Obviamente. Esto hay algunos que salieron torcidos. Por lo menos el de plata. Va a ser un poquito torcido. Y ahora me doy cuenta que el de ensalada también. Pero como que no es muy notorio. Y pues. No me como que mortifique por eso. Porque no se nota. Entonces nada. Hice. A ver. Con gris. Y entonces le puse Rice and Bean. Personas que por lo menos no son cubanos. Pero probablemente no saben que es. Entonces por eso se lo puse así. Water. Sangría. Yuca. Ensalada. Plátano. Pans. Sweet tea. Y lemonade. Y obviamente vamos a tener cerveza también. Pero eso no necesito hacerlo. A lo mejor ese sí lo ponga como en el menú grande. Pero sí. Miren que cool. Está chévere. 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 Esto pues. Ah. Se lo mostré. Esto lo ordené en Temu. Y era lo que quería. Porque les digo que yo tengo de los otros. Pero los otros son como más farm style. Y pues. No lo quiero tan tan farming. Así que. Listo. Lo voy a guardar. Y mientras el video se guarda. Voy a ver. Qué me hago de comer. Porque desayuné. Pero ya son las 3 de la tarde. Y pues necesito comer. Vente papi. Vente mi amor. Lo único que les digo. Es de que 8. Por lo menos no está actuando nada así como raro. Ni nada por el estilo. O saben que déjenme buscar el cargador también. Porque. Esta batería ya se va a morir. Y necesito cargarlo. Y no sé si el otro ya tiene batería o no. Y por cierto. Me estoy notando. Esto demasiado. Si lo ven chicos. Esto nuevamente. Y la fatiga. Nuevamente. Me tocaba hacerme lo del examen de sangre mañana. Que es 3. Pero no tenían disponible. Sino hasta como a la 1. Entonces. Prefiero ir en la mañana. Porque así. Porque así de esa manera. Lo hago en ayunas. Y pues no tenía. Puedo hacer walking. Pero yo dije. ¿Sabes qué? Mejor voy el miércoles. Entonces el miércoles voy. Me hago los examen de sangre. Y a la misma vez me toca hacerme el facial. Ya ven que el mes de septiembre no me lo hice. Con qué tiempo. Imagínense ustedes. Ni me acordaba yo de mi cumpleaños. Pues no tuve tiempo. Pero para nada. Entonces. Me toca hacerme. Y esta vez me voy a estar haciendo un peeling. Entonces pues vamos a ver qué tal me va. Eso puede ser un poco fuerte a veces. Pero sí. Déjenme entonces buscar acá. Y voy a ver qué me hago pues rapito de comer. Miren la delicia que me voy a comer. Tres arepitas fritas con atún. Bueno ya no se las muestro. Porque se las he mostrado tantas veces. Pero quería mostrarles pues que voy a comer arepita frita. Demasiado rico. Si tuviese natilla. Ay Dios mío. Y algo que yo dije. Si estos escuchan la palabra arepa. Especialmente este que está acá. Y no se viene. Es por qué. Definitivamente es porque algo no está bien en él. Pero como pueden ver. Él tiene la... Él está bien. Lo único es que siento que no comió lo suficiente. Por eso es que y con la medicina pues tambalea un poco. Pero por lo menos la cola lo tiene pues arriba. ¿Verdad papi arepa? Miren. Venezolanísimo pues él. ¿Ah? Venezolanísimo papá. ¿Y tú niña? Según yo que quiero hacerlo de... El aviso ese que compré en Facebook. Y miren. Terminé haciendo esto porque voy a estar haciéndolo del menú. Bueno esto es lo del menú. Ya le voy a mostrar. Miren chicos. Aquí es donde voy a poner el menú. Pero no sé si hacer dos o uno. Yo creo que uno solo nada más. Pero así está mojado ahorita porque lo estuve limpiando. Porque yo creo que les había comentado que... Las esquinitas estaban como un poquito peladas. No sé si ahí lo pueden ver. Todas las esquinitas. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a pintar. Pero no completo porque no quiero que se pierda lo dorado. Entonces lo voy a tapar con un tirro. Y ya solamente le pinto un poquito los bordes y ya. Eso es lo que voy a hacer ahorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero haya salido bien, chicos, porque yo tenía un problema de que cuando yo lo puse en la página se veía borroso, pero según dicen ellos que no, que eso es porque el sistema o algo así, pero vamos a ver cómo salió esto. Y voy a ver cuánto venden ellos el foam aquí, si no voy mañana para Michael's, vamos a ver. Supongo que con esa señora. Bueno, chicos, aquí está. Estoy hablando con ella. Está chévere, lo que pasa es que por alguna razón lo veo un tilín pixeleado, nada más. Yo creo que nadie se va a dar cuenta, pero con lo que yo soy de piqui, imagínense. Vamos a ver, si no me lo pueden arreglar, de todos modos lo voy a dejar así porque esto no es algo que yo puedo como tal hacer. Imagínense si ya estoy lidiando con el menú, imagínense hacer todo esto. Bueno, me voy de aquí, chicos. Ok, la cosa es que les comentaba que se ve como un poquito medio borroso, se ve pixeleado, ¿me entiendes? Así como cuando tú imprimes algo y lo estiras así, así se ve un poco. De lejos no se nota y yo siento que muchas personas no lo van a notar tampoco. Pero si ellos me pueden hacer el favor de obviamente imprimirlo otra vez, pues lo agradecería muchísimo. Y ella me dijo que sí, que ella no tenía ningún problema, que venga mañana y ellos me lo vuelven a hacer. Solamente me dijo, tráelo mejor en un flash drive, una memoria de esas que tú conectas y nosotros te lo arreglamos acá. Entonces eso es lo que voy a hacer porque sí, o sea, yo lo puedo dejar así, pero yo me conozco tanto. Que vamos a ver si lo vuelven a hacer y sale. Pero bueno, chicos, voy a ir, no voy a ir para Walmart, chicos, no tengo, no estoy en la dirección. Sí estoy en una dirección de uno, pero no creo que vaya para allá. Voy a pasar a Pauley, me compro una bandejita chiquita, aunque sea para hacerle pollitos a mi 8 el día de hoy. Y ya luego pues voy para Walmart a comprar, a hacer mercado, mercado. Pero está chévere, esto es lo que yo estaba buscando, ¿me entienden? Pero ese es el único problema, como que salió pixeleado ya. Pero bueno, mañana volvemos a venir y pues a ver cómo sale. Esperemos que bien. Y me da risa porque se lo muestro a mi primera que entra y mi primera que entra, el prometido le dice, Pero ella te escribió el apellido mal, y yo así, yo me quedo así pensando, ¿por qué ella me está diciendo eso? Y es porque obviamente que ella se va a casar en noviembre y obviamente va a tener el apellido de él. Y entonces yo le digo a mi primera, bueno, yo lo puedo cambiar porque obviamente todavía lo tengo que arreglar. O volver, reguardar, mejor dicho, y se lo voy a cambiar. Bueno, en el día de casa, miren, me estoy comiendo esto. Pero bueno, pasé a Policrapito y, oh my God, justamente estaba pensando que, oh my God, ojalá y tengan cosas en oferta. Por lo menos estaba deseando que tuviese este Pink Lemonade. Y sí lo tenía en oferta y cuando lo tienen en oferta está súper baratísimo porque vale 3 y algo. Que por cierto, creo que bajó un poco de precio porque antes valía 4 y algo, yo me acuerdo. Entonces aproveché y lo agarré y este es el que nos gusta. La otra vez compré un Sweet Tea y no nos gustó para nada, no se los recomiendo. Y aproveché y Peter no tiene avena, también estaba en comprar uno y el otro gratis. Yo sé que a él no le gustó mucho este Low Sugar. Yo le iba a comprar uno regular, pero no tenían. Entonces aproveché y le agarré Low Sugar. Yo prefiero que coma Low Sugar. Para él no le gusta nada de cosas saludables. Y bueno, plátano. Compré ramen aquí, chicos, porque se me antojó. Y pues Peter me dice que no le haga comida porque comió un sándwich de Publix. Y bueno, agarré este pollito, chicos, que es caro. La carne de Publix, bueno, no, depende. A veces te puede salir caro y a veces no. Pero mire, estas bandejitas 6 y algo. Cuando una bandejota grande de Walmart me sale, pues como en probablemente 12, 15, por ahí. Pero bueno, voy a ponerme a hacerle ahorita el pollo a 8 porque ya son las 7 y 26. Oh my God, chicos, me voy a meter a bañar. Yo no puedo conmigo. Yo dije, yo no voy a hacer esta cosa del menú. Yo ya no voy a hacer ya nada. Y no me aguanto yo, o sea, no me aguanto. Miren, tengo calcomanía, ticker pegado, vinil en dos lados. Pero chicos, no, 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 no. O sea, no. Todavía lo estoy haciendo porque que si me queda torcido, que si esto, que si lo otro. Es demasiado complicado. Y también algo que no me encanta, creo que se lo dije. Con las letras chiquiticas, a veces no lo corta tan bonito. No se ve tan lindo el corte. Me hace falta solamente una sola cosa. Mañana se las muestro. Dice Drinks, está un poquito más para allá, pero es demasiado complicado, chicos. De verdad, de verdad. Es demasiado complicado, pero bueno. Me voy a meter a bañar. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por surgiendo mensajes siempre, como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por su cariño. Y nada, no se vayan sin comentar aquí abajito. Dame like, compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote gigante donde creo que estén. Y nos vemos en las bebas de mañana. Bye. Bye.